¿Qué es phishing? Phishing es robo de identidad. Trabaja de una forma fácil y simple. Tienes en este caso un atacante, que lo que hace el atacante es te envía un email solicitándote que ingreses tu información, tu username y password. ¿Para qué? Para que en este caso él te pueda robar la identidad. Tú como usuario lo que realizas es ingresas tu username y password creyendo que inicialmente tu cuenta se va a cerrar y de que ese email viene originado de tu banco, envías la información, pero la información llega directamente al atacante. Así que en este caso te pescaron y ocurre el robo de identidad. ¿Qué tienes que hacer en este caso? Es solamente someter ese tipo de información al banco.